Estamos nuevamente denunciando en nombre de la Junta Directiva del Comité Cubano y del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Alonso Zapata de Mayo, a la compañía Eterza, es decir, la compañía telefónica que le brinda el servicio a todos los cubanos. Como es conocido, maniobras de la policía política a varios activistas de derechos humanos le cancelan el teléfono, pero muy especial, los días 10, que es un día de tertulia de derechos humanos, que se realiza acá en la Ciudad de Santa Espíritu, en la sede nacional del Comité Cubano. Este servicio, minutos después de comunicarme con el directorio democrático cubano, fue cancelado por más de 72 horas y estamos dando nuevamente esta denuncia para que el mundo conozca que el régimen cubano, la monarquía familiar de los hermanos Castro y muy especial la policía política, se dedica a desconectar los teléfonos opositores. Yo me dirigí muy especial al centro telefónico que radica en la carretera central, sitio en la Ciudad de Santa Espíritu, donde me comunicaron, nosotros no hemos desconectado ningún teléfono, su problema es un problema con la policía política, ellos son los que te desconectan el teléfono, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Esto demuestra una vez más que el régimen cubano es especialista en las escuchas de los opositores pacíficos y de todos los cubanos que reciben mensajes y reciben llamadas de los Estados Unidos y que además tiene una en todas las provincias, muy especial en Santa Espíritu, en la calle Martín, en centros de escucha donde pueden desconectar y escuchar cualquier teléfono de la ciudad de Santa Espíritu y de cualquier parte de Cuba. Demuestra una vez más que el régimen cubano se ha sumado a la campaña por las supuestas escuchas telefónicas del gobierno norteamericano y está aplicando, está realizando un doble rasero o escuchando los teléfonos, interrumpiendo los mensajes y cancelando las líneas de los opositores por más de tres días. Reportó Segundo Rey Cabrera González, Comité Cubano por Derechos Humanos y Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Ramayos.